A partir del próximo miércoles, el Centro Universitario de la UAC será sede para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, así se dio a conocer por medio de un comunicado. Será hasta el domingo 11 de marzo, cuando la UAC funja como centro de vacunación contra el COVID-19 de los adultos mayores que habiten en la delegación del Centro Histórico, punto que será ubicado en el Auditorio de Contaduría y Administración. Dentro del mismo comunicado se destacó el apoyo que brindó a la institución durante este lunes con rutas de traslado para los adultos mayores a los puntos de vacunación contra el COVID-19 en la capital, y que se replicará durante este martes por medio de dos rutas, Centro Universitario Ecocentro Expositor y Campus Curiquilla al Parque Bicentenario, esto como apoyo a la población en su traslado a los centros de vacunación en la capital. Respecto a la participación de las brigadas de la UAC en las jornadas de vacunación, se recordó que la universidad decidió no colaborar, ya que no se garantizaba la vacuna para los voluntarios. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.